El universo de la ciencia antigua era muchísimo más chiquito que el de la ciencia actual. En la antigüedad parecía que el universo estaba cerrado por la bóveda celeste y con las estrellas ahí clavadas como si fueran zarolillas. Y dentro de esa cáscara estaban la Tierra en el centro y los planetas clásicos a su alrededor. La Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Todos esos cuerpos celestes se distinguen a simple vista. O sea que cualquier persona que esté bien informada puede ver hoy día con sus propios ojos todos los planetas desde Mercurio hasta Saturno. Luego con el uso del telescopio desde Galileo, allá por 1610, quedó claro que los planetas son mundos parecidos a la Tierra. O dicho de otro modo, que la Tierra es un planeta como otro cualquiera. Cuando se estudió en detalle la distribución de las órbitas planetarias, colocando ya no la Tierra sino el Sol en el centro, se vio que la separación entre órbitas no parece aleatoria. Los espacios entre planetas van creciendo de dentro a fuera. Y además lo hacen cumpliendo de manera aproximada una fórmula matemática que a veces se denomina ley de Titius Bohm. Wilhelm Herschel descubrió el planeta Urano en el año 1781 y con ello casi duplicó el tamaño del sistema solar conocido. Pero uno de los aspectos más llamativos de este hallazgo fue que la distancia de Urano al Sol encajaba perfectamente con la ley de Titius Bohm. Esto causó sensación, pero además asentuó un misterio. Porque esta ley, cuando se aplica a rajatabla, indica que tendría que haber un planeta entre Marte y Júpiter. Y sin embargo, por entonces, lo que había en ese espacio parecía que no era más que un hueco vacío. Un grupo de astrónomos europeos, capitaneados por un noble alemán, planificó una búsqueda sistemática para esa zona. Pero incluso antes de que pudieran dedicarse a trabajar y empezar la búsqueda, el italiano Giuseppe Piazzi, desde Sicilia, se le adelantó con un hallazgo sorprendente. Encontró justo en el lugar previsto por la ley de Titius Bohm, un objeto. Por cierto que Piazzi, que era sacerdote católico, a pesar de ser italiano no debía ser muy dado a las fiestas, porque realizó su descubrimiento histórico en la noche de Año Nuevo, o sea, del 1 al 2 de enero del año 1801. De hecho, en la primera noche del siglo XIX. Mientras probablemente la mayoría de la gente a su alrededor estaría descansando, después de los excesos de la noche vieja anterior, él estaba trabajando y produciendo un descubrimiento histórico para la humanidad. Aquel objeto estaba donde debería haber un planeta y seguía una órbita como la de los planetas, pero tenía aspectos de estrella, o sea, que se veía como un puntito. Por eso, más que un planeta, se habla de un planeta menor, o de un asteroide, palabra que etimológicamente significa con aspectos de estrella. Por cierto, que el astro nuevo recibió como nombre el de la diosa de la agricultura y protectora de la isla de Sicilia, Ceres, en Castilla dirían Ceres. A la policía celeste dirigida desde Alemania debió para hacerles poca cosa encontrar un astro tan pequeñito, porque decidieron seguir adelante con su búsqueda y, en efecto, en años posteriores, a partir de 1802, se fueron produciendo hallazgos adicionales de asteroides. Hoy día se sabe que entre Marte y Júpiter no hay un planeta, sino todo un cinturón de asteroides con cientos de miles de cuerpos de todos los tamaños, desde los 1.000 kilómetros de diámetro de Ceres, que es el mayor, hasta los pocos metros o incluso menos. ¡Gracias!